Vamos a leer este libro, pero solo vamos a aprender los nombres de las cosas, animales y frutas. Esta es una manzana, pelota, vaca, pato. Manzana, pelota, vaca, pato. Tu turno. Muy bien. Peca, peca. Elefante, flor, jirafa. Elefante, flor, jirafa. Tu turno. Tu turno. Muy bien. Corazón, hielo, mermelada, papalote. Corazón, hielo, mermelada, papalote. Tu turno. Hoja, guantes, clavo, naranja, puerco. Hoja, guantes, clavo, naranja, puerco. Tu turno. Tu turno. Cobija, conejo, zapatos, tren, paraguas, violín. Cobija, conejo, zapatos, tren, paraguas, violín. Tu turno. Vagón, saxofón, yoyo, cebra. Bien. Vagón, saxofón, yoyo, cebra. Tu turno. Tu turno. Muy bien. Espero hayas disfrutado de la lectura y hayas aprendido al menos una palabra en español. Tu turno. Bien. acción.